hola amigos y familia muchas gracias por todas vuestras felicitaciones me han encantado aquí os dejo una recopilación de todas muchas gracias un beso adiós hola pedro cómo estás me dijeron que era tu cumpleaños así que quiero felicitarte tu cumpleaños en este día que será muy especial para ti espero que lo pases muy bien con tu gente y tu familia y como siempre te digo pero si sigue persiguiendo tus sueños que ya ves que alguno que otro se va cumpliendo así que tienes que seguir persiguiéndolos un abrazo a toda la familia muy especial para ti y para tus padres cuídate mucho sabes que te quiero pedro ya hola pedro soy david arcay y creo que hoy día 14 de agosto es tu cumpleaños así que muchas felicidades y pásalo bien venga buena pesca hola pedro felicidades pásatelo muy bien en el día de hoy espero verte pronto la vega y si puedes ir dedicándote un gol y nada que no cojas muchos peces que se te da muy bien muy bien y sigue así y nada te mando un fuerte abrazo y como siempre a up a utrillas nada quiero mandarte este vídeo porque me han dicho que es tu cumpleaños el día 12 de agosto que cumplan muchos más y espero que lo pases muy bien con la familia un abrazo muy grande hola pedro muchas felicidades soy salva ruiz jugador del castellón y quería desearte que pases un gran día y que lo pases muy bien con tu familia y amigos un abrazo desde castellón yepa muy buenas pedrito que pasa que me enteras de tu cumpleaños muchas felicidades tío 14 añazos madre mía dale fuerte a la pesca es venga felicidades campeón hola kraken aquí estamos qué te pasa pedro feliz cumpleaños feliz 14 cumpleaños desde aquí que disfrutes de tu día que pesquen mucho vete a pescar y no deje de ver los vídeos un saludo buenas tardes pedrito me ha dicho un pajarito que el día 12 cumples 14 años así que desde huesca te quiero desear un feliz cumpleaños espero que tengas un día fenomenal y bueno desearte toda la suerte del mundo en tus salidas de pesca y espero que cualquier día de estos coincidamos y nos podamos conocer un abrazo amigo nos vemos hola pedrito muchas felicidades espero que pases un gran día y acuérdate que tenemos una cosa pendiente sacar un calamar grande venga un abrazo muchas felicidades espero que disfrutes de tu 14 cumpleaños y que sigamos disfrutando de nuestra afición durante muchos años un abrazo felicidades pedrito felicidades pedrito que cumpla muchos más que cumpla mucho más campeón muy buena qué tal hombre pedro oye me gustaría felicitarte por tu 14 cumpleaños espero que lo pases muy bien con tu familia con tus amigos decirte que te sigo en que te sigo en instagram todas esas aventuras con tus amigos de pesca que tienes por ahí que bueno me acuerdo mucho de ti cuando te veo por ahí ya ha sido mucho tiempo que nos conocimos en esa quedada de turcana y nada decirte que sigas como como va que estás aprendiendo mucho de la pesca mucho de la gente transmite muy buenas sensaciones un tío que se te ve estupendo y nada desearte sobre todo eso que pase un gran día de cumpleaños que lo pases muy bien y que sigas cumpliendo muchos más vale un abrazo grande de tu amigo humberto y nada a disfrutar mucho de la pesca muchísimas felicidades pedrito disfruta mucho de tu cumpleaños y a seguir así con tu trabajo de buenas notas y disfrutando de tus pasiones sobre todo la pesca un fuerte abrazo venga chao chao hola enano estás haciendo ya grande 14 añitos pronto te decidirás supongo por alguna modalidad y ya empezarás a perfeccionarla ya ya superarte que es la esencia del deporte que como sabrás junto con la cultura pues es lo más importante de la vida porque es lo que nos hace libres independientes y personas sensatas porque en esta vida se trata simplemente de ser buena persona es decir barrer tu casita y procurar que te sobre un poco de tiempo para ayudar al vecino a barrar la suya es decir ser de izquierdas simplemente bueno pues que pases un buen día y que cumplas muchísimos más un beso pedro muchas felicidades el día de tu cumpleaños está dedicada dorada va a dedicar a ti vale que seas muy feliz muchísimas felicidades un abrazo feliz cumpleaños tocayo venga chaval que cumplan muchos más que sigas así de alegre y de feliz como te veo en las redes sociales que el más te regale la pieza de tus sueños y muy importante sigue así insiste que vas a ser uno de los grandes de este país venga un abrazo y nos veremos pronto chaval chao pedro tantísimo augurio de un buen cumpleaños chao campeones bueno este vídeo va para el señor pedrito de utrillas para felicitarle su aniversario que pase un día de puta madre que sabe que aquí en valencia tiene un amigo y una familia y que eres muy grande pedrito un plaza este y 85 90 más vale tierrón amún valencia y utrillas bueno pedrito nada que muchas felicidades y a ver si hacemos una pesquera juntos vale un beso muchas felicidades campeón hola pedrito a ver estoy aquí en los cuartos de operaciones veo que dentro de poco es tu cumpleaños quisiera felicitarte y que cumplas unos 14 años muy bien y ya con muchas ganas de encontrarnos para septiembre para poder pescar juntos felicidades pedrito adiós hola pedro en un día tan especial solamente desearte de corazón muchas felicidades y que se cumplan todos tus sueños un saludo amigo pedrito feliz cumple desde fuerteventura un abrazo grande pasarlo genial mucha pesca grande bueno pedrito desde málaga tu colega muerdo feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo sueños campeón un abrazo feliz cumpleaños y cumplan muchos más todos tus deseos sean en realidad y ya sabes aquí tienes mi bahía para venir cuando vengas a pescar que lo pasen grande en familia y sobre todo si lo pasas pescando mejor un saludo pedrito muchísimas felicidades yo que disfrute mucho de este día en compañía de tus seres queridos y amigos vale un abrazo muy grande yo dale duro a la pesca hola pedrito te mando un abrazo muy fuerte y te deseo feliz cumpleaños vale un saludo desde canarias nos vemos pronto bueno pedrito muchas muchas felicidades por tu cumpleaños espero que lo pasen muy bien y que siempre sean muy feliz vale y acuérdate que tenemos una pesquera juntos tenemos que pescar un día juntos que todos tus sueños se hagan realidad y lucha por ello un besazo a ti hola pedrito feliz cumpleaños que torce años ya solo espero que sigas creciendo como persona como pescador que yo lo pueda seguir viendo y jamás jamás pierdas esa humildad un abrazo amigo se la quiero dedicar especialmente a pedro romero que todos lo conocemos como pedrito fishing y que esta semana cumple 14 años y bueno ha ido a pescar muchas veces conmigo pedrito esta que habla de los pescadores y que es una oración muy bonita dedicada a los pescadores y escrita en un río de argentina que se parece mucho al nuestro y con un paisaje muy parecido al nuestro te la voy a dedicar especialmente para ti felicidades pedrito felicidades pedrito soy yo ti soy de la orilla brava del agua turbia y la correnta que baja hermosa por su barrosa profundidad soy un paisano serio soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo del agua mansa y su suave danza en el corazón pero a veces oscura va turbulenta en la cielo hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandone y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzó la proa subo a la luna en la canoa y allí descansa echa un remanso mi propia piel calma de mis dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes no nos abandone y en los espineles déjanos tus dones no pienses que nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto a este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir gracias gracias bueno pedro que decirte compi muchísimas felicidades aunque estoy yo solita de parte de Ramiro también lo que pasa que se ha tenido que ir al pueblo un rato entonces esperamos los dos pasar muchísimos muchísimos días en compañía tuya pescando de tus padres en compañía de todos los otros compañeros también desde luego pero esto va para ti para tu feliz 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 cumpleaños muchos besos de nuestra parte Pedro vale un besito lo pasaremos muy bien en la próxima quedada en la próxima quedada perdón que será en septiembre allí nos vemos y no nos vemos antes pasa un feliz verano y muchas felicidades muchas muchísimas felicidades espero verte pronto y buenas noches de pesca un saludo desde Ibiza hola pedrito feliz cumpleaños ayer te quería hacer el vídeo pero no se me olvidó así que te lo voy y te lo digo estas son para ti te las dedico vale venga que cumplan muchos más un abrazo pedrito felicidades ya te has hecho un hombre venga va lo pases muy bien y nada espero poder seguir pasando buenos ratos de pesca contigo venga un abrazo campeón pedrito feliz cumpleaños que pases un muy buen día y que pesques mucho vamos pedrito venga feliz cumpleaños y que pases un buen día en compañía de los tuyos venga arriba arriba zaragoza hola pedrito bueno nada felicitarte por tu 14 cumpleaños y a ver si podemos quedar más veces para ir a pescar felicidades pedrito con muchos años que cumplan muchos más y a por ellos fuerza venga brindo por ti un saludo muchas felicidades pedrito que me he enterado que cumples años nada pedrito bueno ya no sé si llamarte pedrito o pedro con lo mayor que te estás haciendo espero que seas muy feliz este año que puedas pescar muchísimo y que ganes muchos concursos que parece que se te da bien un abrazo de tu amigo de la pesca hola buenas tardes que tal pedrito como estamos pues nada felicitarte en este día tan especial espero que pases un bonito día rodeado de los tuyos y nada pues que no cambies nunca que sigas así con esa gran pesca gran afición a la pesca y esa gran afición a los toros nos vemos pronto el ratico ¿qué pasa pedrito? mira que estamos pescando en Alcocebe voy a ver una picadita en directo nada era para felicitarte desearte feliz cumpleaños y nada que lo pases súper bien que tengas un año genial de pesca y sobre todo que tengas mucha suerte en el campeonato de España y sobre todo aprender y a disfrutar que es lo más importante un saludo y nos vemos felicidades pedrito que cumplas mucho más nada a ver si nos vemos pronto por las orillas y hacemos una sesión chica guapa ¿vale? siga así y no cambies venga un abrazo muchísimas felicidades pedrito disfruta mucho de tu 14 cumpleaños y vete enterrando fuerte que al año que viene te quiero ver ganando el campeonato Aragón de niños venga un abrazo fuerte adiós muchas felicidades pedrito espero que estés pasando un gran día con tu familia y los amigos sigue pescando como estás haciendo hasta ahora y nos vemos en Abalcán que os pase buen día adiós bueno pedro nos ha chivado un vagarito creo que no es tu cumpleaños así que muchas felicidades espero que disfrutes mucho de tu día y que te traigan muchos peces bueno pedro que tengas un feliz día de tu aniversario nos vemos pronto en Abalcán a ver si nos podemos ver antes para ir por el delta ¿vale? venga un abrazo grande pedrito muchísimas felicidades desde el mejor sitio donde podíamos estar que más nos gusta no cambies nunca tío y sigues siendo como eres que nos haces disfrutar a todos un montón con tus capturas un abrazo muy grande campeón bueno bueno pedrito 14 años ya nada te mando este vídeo para felicitarte y decirte que tenemos pendiente una salida tú y yo así que nada estamos hasta arriba de trabajo aunque es algún momentito para hacerlo y que pases un buen día y nos vemos cuídate y buena pesca pequeño un abrazo hola pedrito muchas felicidades desde de tu compañero chuchín de Meidy y Lebro desde su exilio en el Aragón Profundo muchas felicidades sacadera 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 Joaquínees vamos allá pedrito felicidades capitán a ver si nos conocemos de una puta vez que ya toca y me enseñas ahí un poquito cuídate mucho pasa un feliz cumpleaños máquina felicidades pedro que cumplan muchos más venga tío un abrazo vamos pedro muchas felicidades tío desde Madrid venga que cumplan muchos más muchas felicidades pedrito te deseo que cumplas muchos más y que lo veamos y lo disfrutemos arriba hola pedrito felicidades que pases un buen día que disfrutes con tu familia y este año que entra que coseches muchos éxitos ya tienes experiencia y que no se te olvide que somos Madre y Lebro con orgullo y con honor siempre hasta luego disfruta pedrito o pedrote ya eh venga felicidades que te haces mayor eh un abrazo que pesques muchos peces y gordos eh pedrito muchísimas felicidades campeón espero que pases un gran día con tu familia prontito prontito nos vemos en las orillas un abrazo tío pedrito bueno pedrito no perdón don pedro que 14 años del rayo republicano y pescador es para tratarte de usted muchas felicidades segura un fuerte abrazo buenas pedrito oye muchas felicidades tío que disfrute de tu 14 cumpleaños y nada seguir siendo un crack dentro del mundo de la pesca y de todo lo que te propongas porque estoy seguro que triunfarás en todo aquello que te propongas en tu futuro vale lo dicho disfruta y nos vemos pronto por las orillas buena pesca muy buenas pedrito disfruta mucho de este día tan especial para ti pesca demasiado no te pases no te pases que te conozco y eso que seas muy feliz que estés con quien estés donde estés y todo eso Madinebro siempre está contigo lo sabes no te pases pescando feliz cumpleaños venga campeón disfruta mucho te queremos Madinebro chao felicidades pedrito en breve nos vemos por las orillas Madinebro a tope Pedro te lo dedico Easy Cine el rampa ni cartón ese es el que te lleva para la derecha mira ahí lo llevo estás grabando ¿no? sí Pedro a tu salud feliz cumpleaños gracias amigo gracias amigo y si te lo dedico Pedro bueno pedrito muchísimas felicidades que eres el chiquitín de Madinebro pero ya te nos estás haciendo mozo me cago en 10 14 añazos venga que este lo tenemos que celebrar con un 2 metros sea como sea vamos Pedrito vamos que quería esperarme aquí con tu colega Lery a llegar a Minaroz que sé que te sientes muy identificado con esta zona para desearte un feliz cumpleaños muchas saludas para ti y toda tu familia y buena pesca que pases un magnífico día de cumpleaños Pedrito como te ha dicho papi que lo pases bien pero como seguimos en Minaro hasta pronto muchas felicidades Pedrito feliz cumpleaños y espero que pases un buen día con los tuyos y quiero que sepas que eres mi ídolo y que te llevo en mi corazón muchas felicidades amigos un abrazo hola amigos yo soy Tony Cruz Jr yo soy Tony Cruz Papá y este video es muy especial porque va dedicado a Sautillas España quiero que se le felicitar a un gran amigo pescador mi amigo Pedrito Fishing hoy cumple 14 años amigo pasatela genial pasatela increíble en tu día cumple tus metas y ojalá algún día ir a pescar contigo que tal Pedrito Fishing muchas felicidades te mandamos desde aquí desde Culiacán Sinaloa, México y pues que te la sigas pasando genial ahí con toda la familia con todos tus amigos y algún día poder hacer un vuelto con Tony Cruz Jr en un gran video para los dos que salga genial ese video y de este que te la sigas pasando bien te mandamos felicitaciones así que ya sabes enganchate a la pesca no a la lección no a la lección no a la lección te hice otro video más corto por si las moscas ya estoy a punto de dormir que tengas un súper feliz 14 años que lo pases muy bien y que pesques muchísimas doladas un beso felicidades Pedro a ver cuando vienes a Utrilla feliz cumpleaños Pedrito Fishing Sambra Cualo Caito Lua felicidades Pedrito a ver cuando lo celebramos ya bueno Pedro felicidades acaba tu día como debe ser ya lo celebraremos los dos pescando venga hasta luego oh Pedrito disfruta felicidades Pedro a ver cuando nos vemos pronto ya felicidades Pedro felicidades Pedro que pases un buen día y que saques muchas doladas felicidades Pedrito que te lo pasen muy bien nos vemos el sábado que iremos a comer a tu casa Pedrito felicidades te queremos felicidades Pedrito tus primos de Castellón te quieren mucho a seguir pescando felicidades Tato pásatelo muy bien y disfruta mucho de tu día te queremos muchas felicitas primo de Castellón desde la Puebla espero que te lo pases super bien que me invites a tu casa aparte de lo que hace tu padre que ya tienes edad para hacerlo y como una ola te envío este beso hola cariño solo decirte que te quiero un montón que muchísimas felicidades y que sigas así de bonito y de bonito te quiero bueno cariño ya está aquí tu día tantas ganas que tenías 14 años ya yo solo te pido que sigas siempre así que no cambien nunca y que siempre siempre persigas tus sueños no hagas caso cuando alguien te dice no puedes o no tú puedes hacer todo lo que te propongas te quiero y gracias a todos los que nos han ayudado a la mamá y a mí hacer este pequeño vídeo porque bueno no están todos los que son pero sí son todos los que están te quiero cariño disfruta dile tío Pedro muchas felicidades que cumplas muchos más y que sigas tan guapo y tan majo como hasta ahora que sí un besito y le besito 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 felicidades Pedro que pases un buen día adiós chiquitajo nos vemos ch testé hat no me no yo